Buenas tardes, lectores de AFMedios, pues nos encontramos aquí en la Villa, en el Ayuntamiento de la Villa, para entrevistar al presidente del Patronato de Fiestas Charrotaurinas, César Gaitán, pues que nos comente a qué acuerdo llegaron ahorita en el Patronato. Hola, muy buenas tardes. Sí, el día de hoy realizamos nuestra primera sesión extraordinaria del Patronato de Fiestas Charrotaurinas, como ya lo hemos venido haciendo desde la creación del Instituto. Bueno, comentarles que el Patronato es nuestro eje rector, donde llegamos a consensos y a decisiones colegiadas. Nosotros nos habíamos puesto como fecha máxima esta semana, para poderle darle continuidad a los trabajos que ya traemos, en el tema de la construcción de la Plaza de Toros y de la organización de nuestros festejos, así como en los protocolos que nos marca la Secretaría de Salud. El día de hoy lo pusimos sobre la mesa, valorando las condiciones que nos encontramos actualmente, donde de traer un semáforo amarillo, cambiamos a un semáforo naranja, y pues valorando la posibilidad de que pudiéramos cambiar hasta un semáforo rojo. Viendo eso, se puso sobre la mesa, buscando siempre generar las mejores condiciones, pero sobre todo, como lo ha dicho nuestra Presidenta, la Maestra Té Gutiérrez, cuidando la salud. O sea, sí tenemos que ver el tema económico, sí tenemos que ver el tema de nuestras tradiciones, pero está por encima de toda la salud. Es por eso que el día de hoy nos reunimos, todos los integrantes del patronato, quienes lo integran son el cabildo municipal, las cámaras empresariales, y las diferentes asociaciones civiles del municipio. Todo lo que conlleva con lo que es la organización de nuestros festejos, se presentaron los puntos de vista que ya les comenté ahorita, llegando a una conclusión de que no existen ahorita las condiciones para poder desarrollar los festejos en las fechas que teníamos programadas, que estaban programadas, mas no autorizadas. Nosotros teníamos hasta estos días para que fueran autorizadas, viendo siempre el tema de los semáforos. No se ven esas condiciones, por lo cual, el punto de acuerdo que llegamos es de que se pospongan, no cancelar, no clausurar, se pospongan para que los dos semáforos que vienen nos marquen la pauta para poder dar inicio el 4 de marzo. ¿Qué es lo que sí va a haber y qué es lo que no? Ok. Referente a lo que ya teníamos programado, y que es algo que sí, aunque hubiéramos tenido un semáforo rojo, se iba a realizar, obvio, con las medidas necesarias, en nuestra misa a nuestro Santo Patrono de San Felipe de Jesús, que va a ser el sábado 5 de febrero. Eso es algo que sí no podemos dejar fuera, porque por eso es que nosotros generamos nuestros festejos, por eso es que nosotros construimos nuestra Plaza de Toros, que es en honor a nuestro Santo Patrono, para que nos proteja. Tan es así que en un punto de acuerdo dentro del Patronato de festejos, se formó una comisión para poder actualizar el juramento a San Felipe de Jesús, que si bien es nuestro Santo Patrono para el tema de los huracanes, de los ciclones y del tema volcánico, ahora también va a ser nuestro Santo Patrono para el tema de las pandemias. Entonces, ahí sería el próximo sábado, vamos a valorar el tema de los aforos, de que pudiera ser virtual, pero sí generarle esa fiesta a nuestro Santo Patrono, y de ahí vamos a poder desprendernos a qué sí podemos hacer estos 15 días, o tres semanas más o menos, que va a estar ya nuestra plaza terminada, pero siempre y cuando controlando los aforos. ¿Ahorita en qué porcentaje está la construcción de la petatera? Justo hoy, yo creo que fue el pegado de trancas, que es con lo que ya termina todo el equipo de constructores que tenemos, se podría decir que estamos a un 90%. ¿Y cabalgatas ahorita no están consideradas? Sí, no, todo el programa como se tenía considerado, queda pospuesto para su valoración, para que puedan iniciar el 4 de marzo. ¿Pues algo más que le quiera decir a los lectores? No, pues pedirles, como les hemos estado pidiendo, pues que nos cuidemos, o sea, aquí el tema es el cuidado de la salud. Nosotros, para que se nos generan las condiciones para poder tener nuestros festejos, y que a la par se reactiva la economía, es que podamos regresar a ese semáforo amarillo. Para ese semáforo amarillo lo que necesitamos es seguir los protocolos de salud, uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso del gel, pero sobre todo, y como ya lo comentó nuestra presidenta, que le hizo el comentario a la Secretaría de Salud, el tema de la vacunación. Hay un lapso muy grande entre la edad de 20 a 39 años que no están vacunados. Es el rango de edad que menos gente ha participado, y también se nos comenta que los últimos fallecimientos se han dado en personas no vacunadas. Entonces, pues pedirles que acudan a los macrocentros de vacunación, que sigan usando el cubrebocas, porque si nosotros queremos poder revivir nuestras tradiciones, poder gozarlas, pero al mismo tiempo cuidarnos, pues es la conciencia o la concientización que debemos de hacer como ciudadanos. ¿Cuándo va a sesionar el próximo venta del patronato? Tendríamos que esperar el próximo semáforo, que este semáforo vence el 13 de febrero. Nosotros tendríamos que ver en la semana del 14 al 18, más o menos, para sesionar, para ver cuál fue el cambio y qué es lo que nos va a marcar la Secretaría de Salud para un futuro. Para nosotros, entonces, ya hay prever lo que va a venir después. Cuidémonos todos. Muchas gracias. Gracias. Pues, gracias. Pues estas fueron las palabras del patronato de la Feria de los Festejos Charro Taurinos. Pues ya acordaron posponer el inicio de estos festejos al 4 de marzo y bueno, esto dependerá de cómo se establezcan los semáforos epidemiológicos. Por lo pronto, lo único que sigue en pie pues es la misa el 5 de febrero y pues lo mencionaba César Gaitán, va a estar pues a expensas de lo que se analice el aforo a esta misa. Pues se estará valorando si va a ser virtual o qué aforo tendrá. Solo el 5 de febrero es cuando se va a realizar esta misa en honor a San Felipe y pues queda pospuesto hasta el 4 de marzo todo el programa que se tenía establecido para los festejos charro taurinos. Nos menciona también que pues la petatera está a un 90% y el día de hoy se supone que pues está terminando de armar los troncones, mencionaba. Y entonces ellos estarán sesionando alrededor del 14 de febrero pues para analizar cómo sigue el semáforo epidemiológico. Y bueno, el llamado a que pues las personas se sigan cuidando, sigan atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud respecto al COVID-19, esta pandemia y sobre todo la vacunación para pues tratar de evitar más contagios y pues que se puedan realizar estos festejos. hasta aquí nuestro reporte que tengan muy buena tarde.